Amigas y amigos, sin duda, estas épocas, además de que son un excelente momento para compartir tiempo con nuestros seres queridos, también nos invitan a reflexionar y a contemplar los grandes logros que hemos alcanzado. Y es que si volteamos hacia atrás, vemos que estos dos últimos años han sido sumamente complicados y retadores, pues con la llegada de la pandemia vinieron retos que nunca antes habíamos visto en nuestro estado. La salud de todos se puso en riesgo y la economía se paralizó. Incluso, si recordamos, hace un año estábamos a la expectativa de cómo sería el año 2021. Si bien no teníamos claridad sobre el futuro, eso no nos hizo dejar de trabajar. No paramos y no perdimos las ganas de salir adelante. Por ello, a pesar de los retos, nos unimos como nunca antes y mostramos que no hay adversidad que pueda con la voluntad y el esfuerzo de las y los yucatecos. Nuestra determinación nos ha puesto de pie una vez más y no es algo que se quede en las palabras, sino que se ve y se siente. Lo vemos en las escuelas, en los comercios, en las playas y en los espacios públicos. De nueva cuenta, poco a poco, estamos regresando a la normalidad de la mejor manera y con ello Yucatán está despegando. Tal es el caso que nuestra economía ha crecido más que el promedio nacional. Ya hemos logrado recuperar todos los empleos formales que perdimos en los meses más complicados de la pandemia y no conformes con eso, al día de hoy tenemos más empleos formales que nunca antes en nuestra historia. Esto refleja la buena recuperación económica que estamos viviendo, la cual no sería posible sin ustedes. Por ello, y aprovechando este momento de reflexión y de espacio, quiero decirles una cosa a cada yucateca y yucateco que vea este mensaje. Gracias. Gracias por haber hecho equipo en estos momentos tan complicados. Gracias por siempre poner de su parte, así como también lo hicimos nosotros. Gracias por solidarizarse con sus hermanos y hermanas yucatecas en los momentos donde lo que necesitábamos era consenso y lo encontramos. Gracias por ser lo mejor que tiene este estado. Estoy seguro que este año 2022 será de mucha prosperidad para todos, pues con el gran trabajo que estamos haciendo juntos vendrán muchas cosas buenas de las que todos ustedes formarán parte. Y para que esto siga así de bien, no podemos bajar la guardia, pues aún quedan retos por vencer y la pandemia aún no termina. Por ello hago un llamado a la sociedad yucateca a seguir trabajando en unidad por nuestro futuro. Esto lo digo porque si bien son épocas de mucho contacto social y celebraciones con la familia, hay que hacerlo de manera responsable. Sigamos cuidándonos, acatando las medidas de higiene para que sigamos protegiendo a quienes más queremos. Sin más, les deseo a ustedes una feliz Navidad y próspero año 2022, lleno de alegría, oportunidades y mucho éxito. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.